Ya contamos con la disponibilidad presupuestal para darle inicio a las obras de la infraestructura hospitalaria en el distrito de Cartagena. Fueron más de 23 mil millones que hemos destinado para la interventoría y también para reinicio de estas obras. Con esto estamos trabajando para adecuar y fortalecer nuestra red hospitalaria de primer nivel y poder garantizarle a todos los cartageneros el acceso en oportunidad, en calidad a estos servicios.